Y a la derecha, en la localidad monarense de Merlo, la gente que hace muñequitos con la niegue. Claro, no se la van a perder. Un día histórico en toda la República Argentina, en este Día de la Independencia que nos encuentra con este panorama. En el obelisco está nuestro compañero Fabián Rubino. Fabián, jamás pensaste esto, ¿no? Buenas noches. Hola, Guillermo, qué día histórico. No, tan solo para los porteños privilegiados de esta postal de Buenos Aires. Es que el obelisco casi hoy se pasó a un segundo plano, porque esta nevisca, esta nieve que está cayendo sobre la ciudad de Buenos Aires, se ha apoderado de todos los escenarios. Pero no solamente de los porteños, sino también... Vos fijate lo que es esto. Poco a poco esta agua-nieve se está apoderando de mi vestimenta. Pero no solamente de los porteños. Yo quiero que vos también hagas un recorrido. Vos fijate, la gente se ha acercado aquí para sacarse una foto, porque nunca más quizás van a volver a ver a Buenos Aires, quizás con nieve, así lisa y llanamente, como te lo digo. Hay turistas del exterior, de Sudamérica, de Europa, pero sí también del interior de nuestro país, de Tucumán, de Jujuy y también del sur argentino, que pese a tener nieve en esa zona, están enloquecidos de ver plena avenida, corrientes, y uno mira, levanta esa mirada y puede ver al obelisco codeándose, tuteándose con esta nieve que está cayendo en estos precisos momentos, Guillermo, sobre la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Fabián. Ya volvemos a vos. Dos grados bajo cero la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Y nos vamos ahora un poquito más lejos, por lo menos, del obelisco. Estamos en Merlo. Este es el panorama, ya caída la noche. Cristian Arrigoni, contanos lo que estás viviendo allí. Guillermo, la historia se muestra en vivo aquí en América Noticias. Esto es lo que está pasando aquí en Merlo, en Autopista del Oeste y el acceso del Camino del Buen Aire. Está cayendo un agua-nieve y esto parece bariloche, pero no es los chicos que se tiran bolas de nieve, gente que para en este lugar, están en estas montañas, digamos, que forman los puentes que cruzan la Autopista del Oeste. Y, por ejemplo, este hombre, que había planeado sus vacaciones en Bariloche, dijo, no, me ahorro la plata y se trajo el Snowboard. ¿Cómo te llamás? Leonardo, el Chivo. Mostrame la tabla. Ahí está. ¿Salió barato esta vez? Sí, esta vez sí, esta vez salió barato. Bueno, ¿cómo está para tirarse por acá? Está bueno. ¿Pisa bien? Sí, sí, va bien, por lo menos, por la distancia, todo bien. Chivo, ya te desafío que agarres la tabla y te vayas para la pendiente y te tirés. ¿Dale? Sí, te va a ir. Bueno, mientras tanto, Guillermo, mirá, bueno, acá la gente, obviamente, juega con nosotros también. Nos tiran los chicos. ¿Cómo te llamás? Federico. ¿Alguna vez viste esto acá en Buenos Aires? No. ¿Y estás contento? Sí. Bueno. ¿Vos cómo andás? Yo muy bien. ¿No se siente el frío? ¿Estamos contentos? Sí, la mano no la siento. No sé si el frío se siente con esta mano no la siento yo. Bueno, están tirándose bolas de nieve. Cuidado con las piedras y el tuarro, ¿eh? Eso. ¿Se porta de mañana al colegio con nieve? Ah, ya no voy ni en paz. No va, listo. Este hombre ya que arranca de rata, mañana que empieza la semana para todos. Señor, ¿hace mucho que no veía esto? Hace rato, nunca vi, va. Así como cayó ahora, nunca vi, ¿eh? A ver, Daniel, si la cámara llega, allá está el chivo de Moreno, como dice el hombre que se ahorró las vacaciones en Bariloche, en la punta de la montaña, seguramente en minutitos nada más, va a estar tirándose con su tabla de snowboard en este escenario inédito que se ha dado aquí, en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Estamos en vivo y vamos a estar, por supuesto, toda la hora, Guillermo, con muchísimo frío, pero con nieve que sigue cayendo desde el cielo. Cristian, ahora lo increíble es que están los chicos de allí. Las madres hoy se olvidaron de los refrios, los dejaron ir a jugar y, claro, no se lo podían perder. A ver, exactamente. Señor, se olvidó el refrio, ¿no? ¿Eh? Se olvidó el refrio de los hijos, los nietos. A todos mis nietos, mis amigos, todos estamos acá disfrutando de esta hermosa nieve en Morón. Bueno, ahí dicen que ahí se va a tirar el otro. Esperá, Cristian. A ver, bueno, dale, que se mande, que se mande. A ver, cuéntenle, cuéntenle desde ahí. Esto no es San Martín de los Andes, no es Bariloche, que es Merlo, en la provincia de Buenos Aires. Ahí está. Si le pueden hacer la seña para que se tire. Ahí viene, vamos. Ahí está. Esto está pasando en Merlo, ¿eh? No es Las Leñas, no es Bariloche. Muy bien. ¿Cómo? Ahí hay un... ¿Dónde? Acá me dicen, este muñeco es de... A ver, Dani, si podés venir por acá. ¿Quién lo hizo esto? Bueno, un poquito de escultura. Dejá de mostrar esto y... Muy bien, Cristian. Ya volvemos con vos, ¿eh? Con todo lo que tiene para ofrecer la gente que vive en el conurbano morenense y que jamás imaginó este paisaje a plena nieve. Y también en el obelisco, donde estamos trabajando en vivo, donde mucha gente está festejando como si fuera la Copa América, pero en realidad la caída de la nieve. En instantes, los turistas... A ver, Fabi, ¿qué pasa ahí? Guillermo, es que la gente viene, se acerca y no puede entender lo que está pasando porque viene a saludar al obelisco y se encuentra con que está casi todo nevado. ¿De dónde sos? Es increíble, de Mendoza. De Mendoza. No, ¿cómo voy a esperar? Sí, esto es imposible. En Mendoza pasa, pero acá no me lo esperaba. ¿Viniste preparado? Vine preparado, sí, gracias a Dios vine preparado. Señor, ¿usted dónde es? Yo soy de Uruguay, una ciudad a 120 kilómetros al norte de la capital de Montevideo y la verdad que es Buenos Aires. Es una ciudad húmeda y esto es impresionante, la verdad que nos llama todo la atención. ¿Trajo abrigo, vino preparado? No, no vine preparado, no. ¿Y qué va a hacer? Hay que aguantar. Está quedando hielo, le puedo asegurar, ¿eh? Sí, gracias. Gracias, bueno, esta es la gente que se acerca aquí, te digo, hay colombianos también, me dice, españoles, colobianos, también de corrientes, ¿por qué no? Realmente, Guillermo, el obelisco se está pintando de blanco y también de los numerosos turistas que vienen aquí para ver lo que nunca se ha visto, ¿no? Nieve en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Fabián Rubino. Desafío para vos, cruzar esquiando, ¿eh? La 9 de julio. Jornada histórica en la ciudad de Buenos Aires no ocurría desde 1918. Gracias, Fabián Rubino. 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 ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a tener más nieve en las próximas horas? Te anticipo que sí, Guillermo. En las próximas horas continuaremos teniendo precipitaciones, no solamente en forma de lluvia, sino también en forma de agua, nieve e incluso de nevada. Esto lo observaremos durante el transcurso de esta noche, durante la madrugada y también durante las primerísimas horas del día de mañana miércoles, no solamente aquí en Capital Federal, sino también, Guillermo, en el conurbano bonaerense. Recordemos que en el día de hoy han habido nevadas en Ezeiza, en Morón, en San Miguel, en El Palomar, también en La Plata en forma acopiosa. Ciudades o localidades en las cuales no se observaba este fenómeno en muchas décadas. Gracias, Miriam. Después le vamos a explicar por qué se dio este fenómeno meteorológico. Y la gente salió a la calle porque este fenómeno que sorprendió a todos hacía que más o menos a las 4 de la tarde la gente ya veía los copos sobre la vereda, la calle y ahí estamos viendo, así es como lo vieron. Esto es Caballito, Pedro Goyena y miró una esquina tradicional de ese barrio porteño y la gente con los celulares, con cámaras caseras registraba lo que estaba pasando. A partir de las 4 de la tarde aproximadamente era el horario en que los copos de nieve ya quedaban sobre el asfalto, sobre los hombros, sobre la ropa y los abrigos y la gente aprovechando la tecnología. ¿Por qué no en estos casos, en esta oportunidad, Pedro Goyena y miró y tomaban estas imágenes que nos llegaban después a la redacción? Pedro Goyena y miró, Caballito, la nieve, copos de nieve registrados en forma casera. Los típicos árboles de Pedro Goyena que ya no parecen tan típicos porque cuando cambia la imagen uno deja de reconocer el paisaje. Por eso había que registrarlo. No sabemos si esto va a volver a pasar porque hacía exactamente 89 años que no pasaba, 1918. Si bien hubo dos registros, 1973 y 1928, no de la intensidad de 1918 ni como la de hoy. Y del pleno centro geográfico de la capital federal, porque también, Nebón Caballito, ahora nos vamos a la costanera sur que se convirtió en un lugar turístico para muchos porteños, para mucha gente que estaba paseando por allí y que se encontró con este espectáculo, este fenómeno natural. Allí los tenemos, los chiquitos bien abrigados, pero paradictos en esto para la foto porque, claro, es un registro histórico y muchos de nosotros hoy salimos al patio, a la vereda, al jardín para grabar, para filmar, para utilizar nuestra propia tecnología porque esto va a quedar registrado para siempre. Hubo que esperar 89 años y otra vez en la ciudad de Buenos Aires nos encontramos con este bellísimo panorama. Y atención que esto va a continuar y después Miriam nos va a contar si esa manta blanca que se ve en lugares como Bariloche, San Martín de los Andes o en la Patagonia es el que vamos a tener aquí en pleno centro porteño. Y Fabián Rubí nos sigue en el obelisco como testigo de este día tan particular. Fabián. Y qué momento, ¿no? Para poder contárselo a nuestros hijos el día de mañana, ¿por qué no? A nuestros nietos esta nevada que está a pleno, te digo, en estos momentos sobre la ciudad de Buenos Aires y que se está codeando con este obelisco que quizás dijo nunca voy a tener una competencia tan peligrosa como lo es esta nevada este blanco que está cayendo desde el cielo en la ciudad de Buenos Aires. Te digo, desde las 4 de la tarde, Guillermo, por momento en forma intermitente, pero desde hace un buen rato no cesa, no paran de caer estos copos de nieve desde el cielo. Quizás mañana los volvamos a ver y la gente se va a reunir porque la sensación, Guillermo, que hay aquí es que la gente está disfrutando de esta nevada en la ciudad de Buenos Aires. No se quedó en su casa, todo lo contrario. Salió en su auto, nos toca bocina de vez en cuando cuando pasan, salió en su auto, salió caminando, no importaba. El hecho era participar de este hecho histórico desde 1918 que no se veía y vaya a saber uno cuándo se volverá a ver una nevada más en la ciudad de Buenos Aires. Un hecho singular, histórico, que nadie quiere perderse. Un grado 2, la temperatura en estos momentos, un grado 1, bajo cero, la sensación térmica. Sí, para disfrutar, ¿no? Intensísimo el frío y por supuesto después vamos a hablar de algunas recomendaciones para aquellos que se levantan tempranito, mañana a trabajar. ¿Qué está pasando con nuestro deportista con nuestro deportista?